Yo soñaba poder encontrar el verdadero amor Pero que va si solo encontré más que dolor Este dolor que tu me dejas con tu partida Aunque me digas que me amas no te creo, todo es mentira Pero como devolver un tiempo y evitar lo que ahora es fiel Jugarse con mi corazón no te quiero nunca más A pesar de tu traición no quiero que te hagan daño Si quieres regresar te digo la verdad Aunque digas perdón no te voy a escuchar Mucho terro que no sé que fallé Porque aunque estés con él Te acordarás de mí que yo te voy con mi alma Mi corazón te extraña Sin que haces falta Aunque se ve muy bien Donde que te quieras alejar Olvidarme de ti Sin que olvidarte El tiempo que pasó contigo es perdido Y ya no quiero volver contigo Entiende mami que como te amo Nadie, nadie, nadie lo hará No me vengas un cuento de niña chiquita Mucho menos a decirme que estás muy solita Y no, no me llames Bye 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 El tiempo que pasó contigo es perdido Y ya no quiero volver contigo Y tú lo sabías Entiende mami que como te amo Nadie, nadie, nadie lo hará Me destrozaste No me vengas con cuentos de niña chiquita Mucho menos a decirle que estás muy solita Y no, no, no me llames, no Y por eso te digo Bye, bye, te asegure Bye, bye, mi mente te borre Bye, bye Bye, bye Bye, bye, te juré Bye, bye, mi mente te borre Bye, bye Bye, bye De lo que pasó, tu hijo es perdido Bye, bye, no volveré conmigo Bye, bye Bye, bye De lo que pasó, tu hijo es perdido Bye, bye, no volveré conmigo Bye, bye De lo que pasó, tu hijo es perdido Bye, bye, no volveré conmigo Bye, bye, no volveré conmigo Bye, bye, no volveré conmigo